Música 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 Buenas tardes, como esta? Si Trae un mensaje de la madrina, que pinches que eres? Lo que pasa es que traigo un mensaje de la madrina Que de Usted dice que Que quiere matar a la madrina? Si, quiere matar a esa pinche vieja Música Y porque la quiere matar? Por razones Superiores No va a poder hacer eso porque la madrina Lo mando matar Música 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 Que venga ella si quiere la pinche vieja Ella esta muy ocupada En tus negocios Para eso estoy yo Porque no puedes venir ella porque venga ella Por eso estoy aquí yo Porque nos sacan huevos y que chingaste Música Yo le doy el mensaje a la madrina Que estén buenas tardes indio Oh si 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 Estaba rondando Y nadie Buenas tardes madrina Como esta madrina? Bien Bien Se le traigo un recado Que paso? Vengo de hacer el encargo que me mando hacer madrina Y que fue el resultado? El resultado fue que se puso medio duro pero al fin al cabo le dimos cuello al indio como usted lo ordeno Que bueno me alegro Ahora usted dirá que es lo que sigue? Pues a toda su familia se le va a recargar el peso Ahorita les vas a dar el dinero a su familia para que lo entierren para que vivan bien por un rato Sabes la cantidad que le doy a todos los gatos que trabajan conmigo En que me traiciono? Pues su familia no tiene la culpa Ok madrina así se va a hacer Vamos a llevar el Voy a mandar a una de las personas para que le lleven el dinero Para que lo entierren y le hagan su funeral Y le pongan unos ramos de flores Y todo decentemente ¿Le parece bien madrina? Si perfecto ahí te presenta si quieres Pues ya que yo Mi loca voy a su funeral Es una burla Pues así serán sus órdenes Serán cumplidas sus órdenes madrina No la verdad que yo si voy a ir a su funeral Porque lo estimaba mucho al indio y para mi era un gran amigo Y sé que no tengo que mezclar los negocios con la amistad Si Que tengan buenas tardes Hasta luego Y ya que he hecho Uy No 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 Gracias.